Gracias. Y ahora paso a contarles un poco algo de la biografía de Isoll, de la biografía y el trabajo de Isoll. Isoll Unicenta nació en Buenos Aires, Argentina, en 1972. Su especialidad es narrar a través del diálogo entre imágenes y textos, lo que llamamos un libro-álbum. Tiene 24 títulos publicados, traducidos, algunos de ellos a 17 idiomas. El trabajo de Isoll, como ilustradora autora, ha sido reconocido internacionalmente con el premio Golden Apple en 2003 y la selección como finalista del premio Hans Christian Andersen, que otorga Ibi, en los años 2006 y 2008. En el año 2013 ganó el Astrid Lindgren Memorial Award, llamado ALMA, uno de los mayores galardones de la literatura infantil mundial. Quería presentarles también, acá a mi derecha, a Nico Cecilini en los teclados y a Sebastián Strauchler en el laúd. Muchísimas gracias a ambos. Los dejo con Isoll. Que la disfruten. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Son unas fechas que todos tenemos mil cosas, así que gracias por hacerse un ratito. Estoy muy contenta de sacar un libro nuevo y este libro tiene una historia especial y está hecho, bueno, inspirado también en esta cosa que tengo puesta. Es una pañoleta hecha por personas de Palestina, árabes. Y bueno, lo que tiene de lindo para mí hacer libros es que justamente uno puede viajar sin moverse de la casa, puede viajar en el tiempo, puede irse a épocas remotas, puede no saber en qué tiempo está. De hecho, este libro no sé en qué época sucede. Y también tiene algo que ver con lo que uno sueña, con lo que uno imagina. Por eso en este libro se habla un poco de ciertas cosas que parece que solo se pueden ver en sueños. Y hacer arte tiene algo de soñar un poco despierto, de poder inventar cosas que no existen. Entonces, todo eso son cosas que a mí me inspiran mucho. Y ahora vamos a hacer una lectura de todo el libro. Es bastante largo, les aviso. Y para empezar, ¿vieron que este instrumento, qué hermoso que es? Este es un laúd. Bueno, este instrumento se usaba hace mucho tiempo. Entonces, con su sonido vamos a viajar un poquito a la época de la primera canción que vamos a tocar, que es una canción justamente de cuna. Para que ustedes medio que se vayan ensoñando, no se duerman, pero ábranse a la imaginación de otros lugares desconocidos. Y vamos a hacer una versión para empezar, como si fuera una película que tiene un comienzo con música, después lo voy a leer y después vamos a terminar con otra música, que es medio árabe que inventamos nosotros. Pero esta es de un señor que se llamaba Carezana, de 1650. Así que ninguno de nosotros había nacido, somos todos muy jóvenes. Esta canción se llama Dormi o Nino y dice, bueno, duérmase, niño, cierre sus ojos con mi canto. El hombre duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme. El hombre duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme. El hombre duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme. El hombre duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme. El hombre duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme. El hombre duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme. El hombre duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme. El hombre duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme, pero un dios está despierto, el amor no duerme. La costura Uno Las cosas perdidas Que pierdo las cosas, dice mi mamá Que no puede ser esto de perder las llaves tres veces Las tenía Que también perdí la bufanda, los guantes, los lápices de colores, el paraguas Que las cosas son caras y que yo no las cuido, dice Yo creo que no es mi culpa, le digo Y puedo explicarlo Empecemos por el pueblo donde vivimos Tenemos árboles frutales, casitas triangulares de color rojo, muchas flores Y un río en el medio Todo está en su lugar Luce ordenado Y precioso Se parece a los bordados que hace mi abuela A la vez Se dice que hay otro mundo Justo detrás del nuestro Mucho más raro Con paisajes llenos de nudos Hilos colgantes y animales extraños Se cuentan muchas historias sobre el lado de atrás Y sus habitantes misteriosos Pero ese lugar Solo se puede visitar en sueños Yo sueño mucho con el lado de atrás Con el lince de cinco patas que vive ahí O que tal vez viva ahí En realidad nadie puede saberlo Porque es muy desordenado ese otro lado Cuesta entender qué es lo que estás viendo Quizás sea un oso buscando comida Una vez Soñé con unos ratones De ojos brillantes Que bailaban en dos patas Desfilando frente a mí Hasta escuché la música que sonaba Como un tintineo Mi abuela Dice que a veces Ella también oye lo que pasa en el lado de atrás Especialmente el día de la fiesta del solsticio de verano Cuando sus habitantes Desfilan disfrazados Y danzan durante toda la noche Alguna gente los escucha Otra piensa que son los grillos Cantando más fuerte por el calor Me encanta oír las leyendas sobre el otro lado Y pensar que está ahí nomás Aunque me asuste un poco A veces me parece ver sus paisajes En lo más profundo del río También lo imagino cuando llego al borde del pueblo Donde está el bosque Al que no me permiten ir Porque dicen que me voy a perder Y así vuelvo al tema De las cosas perdidas Yo pienso que en nuestro mundo Con el tiempo Deben haberse hecho algunos agujeros Como cuando se descoce un bolsillo Por el uso ¿Entiendes, mami? Entonces algunas cosas se caen del otro lado Y se pierden Sobre todo las mías ¿Por qué será? Me pregunto Es por tu abuela Es la historia que te cuenta Mamá no parece muy convencida de mi teoría Nunca le interesa oír nada del lado de atrás Ya sé lo que hay que hacer Solo hay que encontrar los agujeros Y remendarlos Lo que tienes que hacer es poner atención, hija Sí, claro Pondré mucha atención Me llevaré un mapa La aguja grande Un hilo resistente Y las tijeras Ve a jugar, Lila Por favor, no pierdas esas cosas Y tampoco te pierdas tú Pobre mamá ¿Se preocupa tanto? Voy a arreglar esto yo sola Y ya no se perderá nada Va a estar contenta Dos Los agujeros A ver El borde del río parece bien cerrado ¿Buscas algo, Lila? ¿Quieres pescar un ratito? Gracias, amigos Ahora no puedo distraerme Tengo que arreglar el mundo Y justo al llegar al bosque Lo veo ¡Un agujero! No se ve nada Pero es un agujero grande Se pueden caer muchas cosas ¡Listo! Ya me siento más tranquila Acá hay otro más Tampoco queremos que entre nada raro Por estos huecos Como un lince de cinco patas O un mamut con cuernos No sé cómo a nadie se le ocurrió Hacer esto antes Deberían darme una medalla ¿Qué pasó, chicos? Es la tercera pelota que perdemos Cayó por ese agujero Y ya no está Dice Miri Bueno, amigos Será la última pelota que se cae Creo que ya los cosí todos Ahora sí estaremos tranquilos Mañana le contaré a la abuela La idea tan genial que tuve Tres La niebla Ya es de mañana ¿Por qué el día está tan oscuro? ¿Mamá? Hijita No sé qué está pasando Hay una niebla muy espesa No se ve nada Vístete Hay que ir a ver si la abuela está bien Todo el pueblo está cubierto De un humo denso Que pica en los ojos Y la garganta Aunque trepo al árbol más alto A lo lejos Se ve igual Baja ya mismo Mamá está muy nerviosa Es entendible La abuela siempre se alegra de verme Pero con esta niebla Casi nos chocamos Antes de abrazarnos Querida Querida ¿Cómo estás abuela? No estoy muy bien Mi amor Este polvo me hace toser No veo ni oigo claro Sabes Ni siquiera oigo los ruidos del lado de atrás Eso es raro en esta época Es como si estuviéramos encerrados en una casa sin ventanas Donde no entra ni el aire ni el sonido ¿Tú sabes algo? Tal vez tenga una pista ¿Me esperas un ratito abuela? De pronto ya no parece tan genial mi idea de los remiendos Lástima Había quedado tan prolijo Cuatro Solsticio Solsticio Parece que funcionó Ya se está despejando ¡Uf! ¡Uf! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Shh! ¡Qué extraño! En fin Tengo que volver a casa Mamá debe estar preocupada ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Salió de allí? ¡Qué raro, blandito y precioso regalo! Muchas gracias Mamá, perdona Pero lo de los remiendos no funcionó Habrá que pensar otra cosa Basta de historias por hoy, hijita Estoy muy cansada Te pondré una cinta con las llaves O un cascabel Pondrás tu nombre en los lápices Ahora a dormir Sueña lindo Soñaré lindo Soñaré con el lado de atrás Será que no se enojaron conmigo Porque me regalaron este objeto tan especial Está llegando el verano Hoy los brillos se escuchan muy fuerte ¿Estaré soñando? El lado de atrás parece estar cerca Solo tengo que dar la vuelta ¡Guau! ¡Es mi día de suerte! ¡Es la fiesta del solsticio! Epílogo Lexis y Rolf Vamos Rolf, nos esperan en el desfile Dice Lexis ¡Ay, Lexis! No encuentro mi floncus El redondezco color zanahoria Y me lo quería poner hoy Dice Rolf No entiendo por qué te empeñas tanto en buscar cosas Si lo más natural es perderlas, Rolf ¿Y por qué no usas alguno de los regalos del lado de afuera? ¡Tienes un montón! Buena idea, Alexis Tengo cosas hermosas Voy a elegir algo especial Te espero aquí, Rolf No tardes ¿Cómo me queda? Dice Rolf Fantástico Responde Alexis Fin Fin Muchas gracias Este libro Está dedicado a mi papá Era muy soñador Y fue creado para un museo en Palestina Para una muestra En que se usan los objetos de la cultura palestina Para inventar otras cosas Entonces está inspirado en los bordados tradicionales de esa cultura Y ahora vamos a hacer una última canción Que se llama La costura Porque la inventamos nosotros Ay, mamá Las cosas que se pierden ¿Dónde van? Como estos ya no vuelven Para mí Se caen a otro lado Que está muy cerca Pero es muy raro Vivo en un pueblo precioso y bordado En donde todo está bien guardado Pero las aves de nuevo perdí Algo muy raro sucede aquí Ay, mamá Es una historia larga De verdad Existe otra comarca El llavero la bufanda rosa No es mi culpa No es mi culpa Va a pasar otra cosa Hola, abuela Será tal vez que hay que cerrar Los agujeros del lugar Un lado aquí Un lado allá No se pueden juntar Esta es mi historia Y yo la he soñado Hay otro mundo Y está instalado Con una bufanda Con una bufanda y un hilo celeste Voy a arreglar El tema Este Esta es mi historia Y yo la he soñado Hay otro mundo Y estás al lado Con una bufanda y un hilo celeste Voy a arreglar El tema Este Y yo la he soñado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nico Cecilini Y Sebas Straubler Por sus magias Muchas gracias Muchas gracias por estar Bueno ¿Les gustó el cuento? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien le gusta bordar por acá? ¿Nadie borda? Ahí hay una chica Mirá Ahí hay varias Ah, bien, bien Lo que seguro Todo les pasa Es que seguro Pierden alguna cosa De vez en cuando ¿No? No me pasaba mucho Porque los cuentos Se me ocurren a veces Por experiencia propia Yo perdía mucho las llaves Todavía las pierdo un poco las llaves Pierdo las bufandas Los paraguas ¿Ves? ¿Ves? Esto es historia real Claro Y sí Sí A ver ¿Y ustedes qué cosas pierden? De todo A ver Contame qué perdés Y yo Lo vamos a dibujar Y a ver si se nos ocurre Algún método Porque esta chica pensó algo Yo pierdo los chocolates ¿Cómo? ¿No te los comes? ¿Los guardás mucho? Qué raro Bueno, pierde chocolate ¿No será que alguien se los come? Mmm Es raro perder el chocolate Bueno, un chocolate A ver Vamos a hacer chocolate ¿Qué más pierden? A ver Los lápices ¿Y te gustaba mucho? Se pierden mucho las gomas Bueno, como ven ahí Ven ahí una goma Lápices Ahí son las patas Que trajo la nena Y lanzó la tienda Una fibra Como un marcador Fibra verde Un zamarco cierra mi chupete ¿Un zamarco cierra el chupete? ¿Y porque estarías ahí en el agua? ¿No? Se va En Uruguay me olvidé una botella ¿Perdiste una botella? Me la olvidé ahí Ah, bueno ¿Qué más? A ver Hay él que no dijo nada ¿Qué perdiste vos? La cosa de mi hermana ¿Cosa de la hermana? ¿Qué era? ¿Una bota? No Los juguetes de mi hermana Los juguetes de... Bueno ¿Tu hermana es más grande o más chica? Más grande Más grande Bueno, quizás yo no los usaba ¿Como qué juguete? ¿Para que lo dibuje? ¿Una muñeca? A veces pierdo una muñeca Ah, a veces pierdo una muñeca Ah, un anillo en una pileta Pasa Y quedo ahí abajo Un tesoro para alguien Claro Claro Sí Y a ver ¿Vos me querés decir otra cosa? Si voy Un anillo Anillo se pierde mucho Porque uno a veces se va a lavar las manos Se saque el anillo Se te cae Y se me caen los anillos ¿Viste? Por eso yo no uso Claro Se te sale Ah, tiene los 10 dedos con anillo Ah Hay que arreglar eso, ¿eh? Acordé la pintura, muy importante ¿Sí? ¿Se pierden los barbijos? Y sí, los barbijos, las antiparras A ver No, no se me pierden los barbijos A todos se me pierden No, no se me pierden las manos Y sí, los chicos Esa es la nueva cosa que se pierden Una cosa nueva para perder No, 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 ni... A veces no sé dónde están las... 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 Una vez no encontraba una muñeca ¿Y apareció? ¿Apareció? Sí, en un baúl de mi mamá. Pero, tu mamá pierde cosas y aparecen cosas en el baúl de tu mamá. Bueno. Y otra muñeca la encontró mi abuela que está en su cajón. Ah, quizás caminan. Espera, allá me quieren decir algo. Marcadores, se pierden. A ver, Frida, pincel. Tu lápiz. Sí, de hecho, ese es un lápiz de Frida. No se perdió. Está guardado. Pero eres inmortalizado. ¿Dónde hay contagio con el coronavirus? Sí, dígame cosas. Sí. Sí. Hay cosas que no comentan. Hay canicas. Es que las canicas se pierden mucho también. Tenés cinco. Ah, son muy obedientes esas canicas. Ah, ojo con los gatos. Pero los gatos no son tontos, no se comen las canicas. Yo quería... A ver, vos no me dijiste qué perdiste. Ahí atrás. Pero ustedes ya me comentaron todo. Ella no me comentó nada. Unos anteojos. Ay, pero eso es terrible, lo de los anteojos. Yo tengo los anteojos. Claro, pero no se pueden perder. ¿Y qué se hace para no perder las cosas? Si se pierde un anteojo, no puede ser. Claro. Se le pone un hilito, ¿no? Hay como trucos para no perder cosas. Voy a poner los anteojos. Claro, un hilito. Eso es una buena cosa para no perder el barbijo. ¿Qué otras cosas se le ocurren? Las canicas. Los gatos. Los gatos a veces pierden cosas porque se las llevan. Se llevan cosas. Son como los un poco de otro mundo. El clave de mi mamá tiene unas dos guitarras. Una eléctrica y una... Ah, bueno. Ahí le habla y se esconde. Bien. No, quería preguntarles. ¿Ustedes qué se les ocurre? Porque a mí me pasa que a veces, por ejemplo, pierdo las llaves. ¡Apa! Esa no la sabía. Buena. Aunque sea uno piensa en otra cosa y quizás se le ocurre. Gomitas del pelo. Se pierden mucho. Son muy chiquitas. Sí, sí. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? A ver si pierde el celular. Pierde el celular. ¡Uh! No, bueno, pero el celular tiene algo que es muy bueno y que yo a veces deseo que lo tuvieran otras cosas, que es que otro te puede llamar y suena. Claro, pero las llaves las perdí y no suenan. Había en algún método. Yo muchas veces digo, ¿por qué no suena todo? Como, pónganle una alarma a las cosas. Como que si uno tuviera un control remoto, a ver, llaves, plin, plin, están allá. Si todo tuviera una alarma. Esa es una cosa que se me ocurrió, pero se ve que no es un buen negocio porque nadie lo está haciendo. ¿Ya existe eso? ¿Ya existe? ¿Hiciste una alarmita para ponerle las cosas? Sí, te la ponés a las llaves y apretás el teléfono. En serio. Un botón y pipi, 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 empiezan a sonar y... Esto está buenísimo. Yo no lo sabía. ¿Usted lo sabía? Mi hermano se le dio a las 11 de la mañana. Ah, no sé si es tarde o temprano. Claro, las medias, por ejemplo. Siempre perdés una. Siempre está lleno de medias que uno dice y la otra. El tupper, una tapa, ¿la tapa? ¿Dónde está? Tengo mil tapas. Ninguna va con el tupper. Bueno, yo les quería preguntar, ¿qué se les ocurre? Porque a mí se me ocurrió esto de la alarma que ahora me dicen que existe. Otra cosa que podría ser, no sé, ponerle algún olor fuerte. No, pero es horrible, ¿no? Como para que uno lo pueda encontrar en la casa, a ver por olor, algo. Se pica un diálogo, un mosquito. Ah, te encontró. Pintarlos de algún color fosforescente, por ejemplo, que en la noche uno vea lo que se perdió. ¿Qué se te ocurre? Está buena esa. ¿Vos se te ocurre alguna? ¿Sabes qué? Yo siempre pierdo una media. Tengo una, pero después se me pierde otra, agarro la primera y digo, ¿dónde está la otra? Hay que empezar a usar medias diferentes. Se te perdió la otra media. Tengo una media y ahora no sé dónde está la media. Eso es verdad, el cargador. Opa. Bueno, a ver, ahí, esta nena de verde que no habló. No está la tarjeta para subir al surte, no la encuentra. Todos los días no la encuentra. Ah, claro. Hay muchos temas, ¿eh? Las mamás se encuentran mucho, eso es verdad, ¿eh? Porque en general son las que guardan. En la heladera también se pierden. ¿Vos sabés dónde están? Es verdad. A ver, Antón. ¿Quiere decir algo, Antón, qué? Eso me gusta mucho, pero hay que conseguir, bueno, hay que mandar una carta. Pero ese robot tendría mucha llegada. Bueno, ¿un robot? No sé cómo sería un robot. A ver, con unos ojos, supertores. Menos mal que no son mis editores. Es una versión rápida. Después hacemos uno bien. Uno bien diseñado. Atravesa sus ojos las paredes. Claro, como ve a través de las paredes. Sí, sí. Y acá guarda. Va y te lo trae. Buenísimo. Acá está ahí. Lo guarda y te lo trae. Bueno, buenísimo. Esperen. Sí, a ver. Díganme las últimas cosas para... Porque se ve que toqué un tema elegido. A ver. Ah, bueno. Si se pierden los anteojos es... Pero si se rompen, ya ahí hay que comprar otros. El problema es cuando no se dice comprar otro porque si en cualquier momento lo voy a encontrar y cuando ya me lo compre lo voy a encontrar y me voy a enojar. Parece que los papás no pierden nada. Sí. Bueno, a ver. Último. Me contás. Tu mamá parece que tenemos muchas historias acá, ¿eh? A veces vos las encontrás y bueno, porque a veces... Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Por último, ¿vos tenés una idea? No sé dónde está mi tablet. Es raro que se pierda la tablet. Es grande. Y bueno, mejor. Hacé otras cosas mientras y cuando la encontrás, después seguí con la tablet. Bueno, acá estamos re cerca de la Blasarmenia. Estamos enfrente. Bueno, ¿saben lo que me pasa mucho? Cuando estoy leyendo un libro, muchas veces pierdo la página. Una lupa para leer, porque a veces pierdo la letra también, porque tengo los lentes acá, pero pude. Pensé que quizás perdía. Perdemos la visión, los grandes, en un momento. Y no la encontrás. ¿Los punteros? No. Hay una cosa que se inventó para no perder la página. Encima... Se desesperaba porque lo sabía. Sí, se inventó. Se llama señalador. Y nosotros... Sí, pero seguro. Después ya no lo perdés. Claro, después si no encuentro el libro, ya es otro problema. Pero bueno, este libro es muy gordo, miren. Es de los más gordos que yo escribí. Entonces, realmente necesitas un señalador, porque quizás lees un capítulo, el otro día lees otro capítulo. Entonces, nosotros les vamos a dar unos señaladores que hicimos con mucho amor. Son unos señaladores especiales porque también sirven para probar un poco cómo es bordar. A ver, yo les voy a mostrar uno. A ver. Están hechos a mano a mano, ¿eh? Ojo. Esto artesanal, ¿eh? Vale, ¿eh? Ojo. Miren. Esto tiene unos agujeritos y tiene dos colores. Entonces, ustedes lo meten... No les íbamos a dar aguja porque podía ser dantesco el resultado. Entonces, esto se mete así y se hace así. ¿Ven? Lo meten por donde quieren y pueden mezclar diferentes tonos. Y lo pueden hacer un montón de veces si quieren. Pero la idea es que cada uno tenga un señalador especial bordado un poquito por ustedes para usar en este libro o en cualquier otro libro. Entonces, ahora vamos a pasar a regalarles eso. Y ustedes van a intentar a ver si les sale un poco esto de bordar y mezclar algunas lanas como hicieron estas señoras de Palestina. No digo que hagamos algo tan, 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 pero, ¿eh? ¿Qué les parece? Vamos, vamos. Vamos a entregarles eso. Vamos. A ver. Antonio y Frida, que son mis hijos, tienen muchas ganas de ayudar. Voy a poner el barbijo. Agárrense un montóncito y los van repartiendo. Tenemos muchos, así que también me parece que algunos papás o mamás por grupo familiar pueden tener uno, agarren, agarren, tenemos un montón. Porque, bueno, un poco de terapia estuvimos haciendo con esto. Sí, para encontrar la paciencia. A ver, ¿todos tienen? ¿Vos tenés? ¿Sí? Bien. Si tienen algún hermanito en la casa o alguien que le quieran llevar, les podemos dar otro. Lleven, lleven para los chicos que conozcan o para ustedes, porque hicimos muchos. ¿Vos querés otro? ¿Tenés una hermana? Pedile. Ahí Frida tiene uno de más. ¿No tenés uno de más? La señora alta que acá estuvo organizando, con las lanitas. Bueno, miren, este es el paño con el que hice este libro. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, miren, este es el paño con el que hice este libro. Bueno, entonces ya tenemos una cosa para no perder la página, que son los señaladores. Si a alguien después le falta y quedaron algunos, agarran. ¿Sí? ¿Vos querés uno más? Ah, para que no se pierda el señalador. Ese es el problema, ¿viste? Después perdés el robot que encuentra las cosas, es así. Fragmático. ¿Sí? Oh, un señalador de Harry Potter. Y bueno, ¿podés dibujártelo o hacerte uno vos mismo? Bajen, sí. Ahora vamos a... Bajen. Bueno, entonces acá tenemos, cada uno tiene su señalador, tiene su cosa para intentar bordar, así. ¿Y el bordado? A ver, ¿cómo van? ¿Algunos lo terminaron ya? Ah, muy lindo. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo quedaron esas? Después le pueden hacer un nudito al final o lo que quieran. Muy bien, ya lo sabía. Bueno, perfecto. Sí, dice Lola que se puede hacer otro, se pueden hacerlo en su casa, para regalar para Navidad. Bueno, acá tienen muchas ideas así de merchandising, Lola. Bien, me parece muy bien. ¿Sí? Claro, ¿y le puedes hacer para el cumpleaños uno o varios? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, ¿el hombre araña qué quiere decir? Sí. ¿Tiene un anillo? ¿No lo perdió? Sí. Ajá, bien. Ah. Uy, hay unas historias que las voy a anotar. Bueno, ahora les vamos a dar, para terminar, algo que sería para que lo pongan en algo que no quieran perder, o sea, algo que no hayan perdido todavía, ¿no? No, por favor. Es lo más parecido que encontramos a un floncus. Bueno, Lola dice que es un floncus. Tal vez sean, pero bueno. O parecen pompones. Digamos, nosotros los llamamos pompones, al otro lado los llamarán floncus. Bueno, entonces la idea es que si nosotros lo ponemos a algo que nos gusta mucho, también es más probable que no se pierda, ¿no? Eso sería como una idea de este obsequio que tenemos para ustedes. Así que, bueno, ahora cuando vamos a salir, yo voy a firmar algunos libros. Vieron, bueno, no vamos a poder estar pegoteados como siempre, pero yo se los voy a firmar con mucho amor. Y, bueno, muchas gracias por venir y por estar y espero que les haya gustado el cuento. Y, a ver, Maite quiere hablar. ¿Qué quiere decir? A veces los libros se pierden, por eso hay que ponerle el nombre adelante. Porque a veces no es que se pierden, es que uno los presta y no se los devuelven. Esa es la cosa, esa es la cosa. ¿Cómo? Ah, bien. Muy bien, hay que devolver los libros, muy importante. Yo ahora me voy a poner acá y voy a firmarles los libros. Y ahora, a ver, muéstrenme, bueno, ¿tienen todos sus señaladores? ¿Tienen sus señaladores? Porque así me los muestran cuando me muestran el libro. Así vamos a ver si queda bien con el libro, si se lo compran, si no. No importa, otro día. Y lo usan para cualquier otro libro. Pero, bueno, les agradezco un montón por venir. Muchas gracias. Y ahora les vamos a dar su floncus a cada uno. Para que los acompañe y para que no pierdan nada valioso. Bueno, los quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, a quienes nos están siguiendo en las redes, en el Facebook de Fondo de Cultura Económica de México y Fondo de Cultura Económica Argentina. Les agradecemos su presencia virtual a todos ellos, porque ahora vamos a dar por finalizada la transmisión. Y los demás nos quedamos, los que estamos acá en forma presencial, viendo el libro junto con Isol y firmando. Y, bueno, mostrando su floncus, por supuesto. Así que, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Y, bueno, mostrando su floncus, por supuesto.